Y el mismo alcalde de Arauca inspeccionó el proceso de la entrega de la ración para preparar en casa a los estudiantes. La firma contratista ha cumplido con todo el proceso de la entrega. El propio alcalde del municipio de Arauca se puso al frente de la entrega de las raciones para preparar en casa el programa alimentación escolar PAE. La inspección la realizó en el colegio Gustavo Villa. Sí, y el día de hoy estamos verificando cómo es el proceso de entrega, que efectivamente las cantidades y los elementos sean recibidos por el padre de familia y el acudiente. Que en el momento de la entrega se respeten los protocolos de bioseguridad. Aquí podemos ver al fondo cómo es ese proceso que es muy ordenado en la entrega, cómo se está haciendo. Y repito, que los elementos y las cantidades sean las adecuadas, las que se establecen en el contrato y decir algo muy importante. Que lo digo con mucho orgullo, es el único municipio del departamento que está haciendo entrega de la alimentación escolar. El único municipio que ya le garantizó a sus estudiantes durante todo el año escolar, la alimentación escolar. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que se verificó en la bodega los productos que se están entregando a los padres de familia. La experiencia nos ha enseñado que debemos lograr cada día. Ayer verificamos los elementos, sus empaques, que tengan el certificado del INVIMA, que la fecha de vencimiento no esté próxima a caducar. Y efectivamente, que los productos, también importante lo dije ayer, que produce la región, sean adquiridos por el contratista. Y el día de hoy es el proceso de entrega, que están cumpliendo de verdad con todas las normas, con todo lo que establece la ley. Y las familias, los acudientes, los padres de familia, salen contentos por esta ayuda que están recibiendo por parte de la administración. Así todos ganamos. El mismo Burgomaestre se puso al frente de la entrega de estos kits alimentarios para garantizar la entrega de todos los productos. Claro, porque es que hemos tenido, ya lo dije, experiencias desagradables de adulteración de fechas de los productos, de fechas de vencimiento, del costo de los elementos. El año pasado hicimos un proceso muy transparente, este año también lo pensamos hacer igual. Y sobre todo que los padres de familia salgan contentos, porque quien directamente se va a beneficiar son los estudiantes del municipio de Arauca. La Administración Municipal de Arauca le garantizará todo el año 2021 la alimentación escolar a los estudiantes de la capital araucana. Durante todo el año escolar, cada 20 días del calendario escolar estará recibiendo cada niño un mercado en estas condiciones, en las mejores condiciones. La firma contratista realiza la entrega de la ración para preparar en casa en las diferentes instituciones educativas del municipio de Arauca. La Administración Municipal de Arauca